Música Cuando vamos al supermercado y vemos que, bueno, y vemos los precios, nos ponemos un poquito mal y ponemos ganas, como escuchábamos, perdemos la armonía que tenía esa música recién, nos dan ganas de agarrar el madrero y romper todo, ¿no? Pero bueno, vamos a recibir a alguien que nos va a poder hablar un poco del tema, hay dos o tres temas que son importantes, que en esta semana se conocieron las encuestas, la parte de la inflación, la parte del trabajo, son la preocupación, y también, son la preocupación mayoritaria, y también uno de los objetivos principales que esta semana se reunió el Gabinete de Gobierno Nacional, y bueno, la cuestión económica como principal cuestión para estos próximos meses. ¿Sabes qué entendemos, Mariela? Vamos a hablar con Julián Denaro, él es economista, escritor y docente universitario. Julián Denaro, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, escuché como que me estaban invitando a bailar, así que voy. Sí, bueno, muy bien. Julián, mirá, yo le quiero decir a la audiencia una cosa, que me digas tu Instagram, hasta al aire. Julián Denaro. Ahí también estoy cocinando. Sí, sí, claro, sí, sí. Si querés, si querés, también con tus videos de economía, que son siempre esos, que nos llaman ahora de New York, ¿no? Sí, 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 he tenido unos semanales de reflexiones sobre economía, pero sí, entre mis columnas, mis escritos y demás, estoy permanentemente activo con esas cosas, y bueno, y otras más, como vos viste también. Exactamente, bueno, bueno, escúchame, a ver, vamos a meternos en el tema de la economía, que es una de tus especialidades muy fuertes y muy importantes, sabemos que has escrito varios libros también, que sos docente universitario. Es verdad que soy docente universitario, que tengo seis libros publicados, un séptimo libro por publicar, y estoy actualmente también escribiendo un octavo libro. Bueno, la verdad que pensé que me estabas invitando a bailar allá del estudio, pero bueno, no importa, sigamos con las preguntas tuyas. No, la verdad que pase la delta y después... Para otro día, dale. La próxima hacemos una clase de baile. Perfecto, dale, me gusta más. Hablemos, dale. Bueno, ¿qué te pareció la reunión de gabinete centrada en la cuestión económica? ¿Cómo la ves? Mirá, por un lado, hay mensajes que son direccionados también a generar expectativas, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, digamos, yo dentro de mis... ya que describiste y detallaste algunas de mis actividades, bueno, entre ellas está que estoy terminando la carrera de psicología, que es mi segunda carrera. Me faltan dos prácticas y una materia, o sea, estoy prácticamente psicólogo, podríamos decir. Y, bueno, sin duda, bueno, igual no hace falta, yo para ponerle un poco de un tono amigable, gracioso, no hace falta ser psicólogo para... No, pero también tiene mucho que ver con la psicología, todas las cuestiones sociales, tiene mucho que ver. Sí, claro. Sí, igualmente no hace falta ni ser psicólogo para lo que voy a decir ahora, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros sabemos muy bien, nosotros digo, todos, ¿no? Se sabe muy bien que las expectativas van generando conductas, como vos decías, Alejandro, conductas económicas, ¿no? Es decir, porque expectativas favorables hacia el futuro y van incentivando la inversión y desinhibiendo el consumo. Del mismo modo que expectativas desfavorables retraen la inversión y atemorizan el consumo. Entonces, generar expectativas favorables es útil para modificar escenarios presentes, que a su vez son causadores de escenarios futuros. Entonces, digamos, me parece bien, me parece oportuno describir muchos de los aspectos en los cuales este gobierno o este periodo económico o este modelo económico trae como resultado situaciones o escenarios sociales, económicos y políticos opuestos a los que genera un modelo económico basado en la especulación financiera, en el saqueo y en el endeudamiento, como fue el gobierno de las corporaciones y de Estados Unidos a través del gobierno de Macri. Entonces, es importante, digamos, porque algunas veces, de hecho, yo te podría cambiar un poco el eje de la pregunta para enriquecerla, no para evadir, ¿no? Para enriquecerla, en mi intención, ¿no? Por ahí me equivoco o no se equivoca a veces, pero creo que enriquecerla es algo interesante y que suma. Y, mirá, este gobierno, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, es lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? Pero este gobierno es criticado por la derecha, por los conservadores, es criticado como populista, como zurdo, no casi comunista. Y por la izquierda, este gobierno es criticado como si fuera de derecha, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece un espacio o un terreno muy apropiado para poder pensar, para poder pensar en un lenguaje diferente al que hablan todos, porque si no es hablar siempre de lo mismo, y entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, entonces, cambiar un poquitito, enriquecer, diversificar el lenguaje. ¿Por qué? Y entonces ahí encontraremos virtudes y o defectos, ¿no? ¿Por qué la derecha verifica a este gobierno de populista? ¿O por qué les molesta? ¿Por qué les molesta que este gobierno esté en contra de los intereses de las corporaciones transnacionales? Entonces, justamente, y acá me parece, perdóname que te extiendo un poquitito tu pregunta inicial, pero me parece interesante para responder lo que mucha gente está incluso hablando en la mesa todos los días, ¿no? Viste que ahora están los libertarios, ¿no? Sí. Sí, hemos hablado, en anteriores oportunidades sí hemos hablado de esto, pero nunca está mal insistir, porque estos libertarios, no sé, la palabra libertad es muy linda. Ahora, la re-pregunta sería, ¿libertad para quién? Bien, porque los conservadores, la derecha, los libertarios que son funcionales, que son los mismos, en realidad el mismo espacio, con distintas caretas, lo que pretenden es la libertad. Ahora, ¿la libertad para quién? La libertad... ¿Te acordás, Alejandro, cuando Macri y su gobierno decían, sí, porque con Cristina estábamos fuera del mundo, ahora vamos a entrar al mundo, queremos libertad, y la libertad que consiguieron es la libertad para la bicicleta financiera, para el negocio de la especulación financiera, para que entren capitales financieros libremente al país, se cambien por herramientas financieras en pesos, se capitalizan rápidamente y luego se transformen nuevamente en dólares libremente y se retiren del país libremente. Eso, más que triplicó, nuestra deuda externa destruyó empresas y destruyó puestos de trabajo. Más de 200.000 empleos formales del sector privado, eso que siempre hablaban, ¿te acordás? El sector público, los empleados públicos, no. Ellos destruyeron más de 220.000 empleos formales del sector privado, más de 22.000 empresas. Entonces, la libertad que quieren depende para quién. Porque si las corporaciones financieras transnacionales tienen libertad para operar, el que queda oprimido y sin libertad es el conjunto del pueblo, la sociedad en su conjunto que pierde libertad porque queda presa de una opresión ejercida por estas corporaciones dominantes. Nosotros lo que queremos es justamente la libertad para el pueblo, y eso va en contra de lo que dicen los libertarios. Esto significa regular a las corporaciones para defender los intereses del conjunto del pueblo. Entonces, ahí me parece que podemos empezar a contestar lo que dice la derecha, los conservadores o los libertarios, que son en un espacio con distintas caretas, y cuando la izquierda acusa al gobierno de derecha, y bueno, ahí ya tenemos una contradicción. Mirá, te digo esto así, seguimos dialogando con otra pregunta que te gustaría, pero cuando muchos sectores de esta izquierda, qué sé yo, hacen los reclamos de que este gobierno parece de derecha y no sé qué, yo me acuerdo de una frase de Cristina Fernández, que decía, ojo con los que se creen a la izquierda del kirchnerismo, porque vieron que la tierra es redonda, no sea cosa que se vaya a sentar hacia la izquierda, que den la vuelta y aparezcan sin darse cuenta, sentados en la misma mesa que la derecha. Y eso es lo que sistemáticamente ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, por eso hay que poder leer los procesos políticos, los periodos políticos, y bueno, a ver, déjame terminarla con esta, ¿no? Es decir, ¿cómo podés acusar de derecha a un gobierno que le devolvió las computadoras a los chicos, le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, devolvió el plan Cunita, congeló los tarifazos, ha bajado la espiral inflacionaria que iba camino hacia una hiperinflación causada justamente por la derecha, porque fue la derecha la que generó aquello. Entonces, digamos, cuando viene una persona de izquierda y me dice, si no, pero este gobierno de la derecha, la verdad que es que tenemos gobierno de la izquierda. Ah, sí, y devolvió todo lo que dije, ¿no? ¿Eso te parece de derecha? Bueno, a mí me parece que no. Bueno, acá tenemos una pregunta muy interesante de lo que comentás, y pasamos a una pregunta que va a hacer Mariela. Dale. Sí, recordando que estamos hablando con Julián Denaro, que es economista, escritor y docente universitario, y que, bueno, nos está dando una buena explicación, y es muy importante lo que decís en relación al lenguaje, ¿no? Esto de utilizar, bueno, no sé, años atrás, muchos años atrás, el liberalismo era una cosa, hoy el neoliberalismo es otra, y es más importante tener en cuenta también cómo nos manejan con el lenguaje, ¿no? Y, bueno, nos venden, bueno, a la derecha, a la izquierda, qué es lo bueno, qué es lo malo. Mi pregunta tiene que ver con otra cosa, que es con un tema que nos preocupa a todas las personas que vamos a comprar a diario y decimos, sí, esto está cada vez más caro, la semana pasada salía un precio, ahora ya la telecomunicación de las cosas. ¿Qué nos está pasando con la inflación? Julián, ¿nos puedes aclarar un poquito sobre eso? Sí, mira, María, primero, digamos, te diría que esta viene gratuita, pero la próxima pregunta que me hagas viene solo después de una clase de baile, que me expliques, que me des una clase de baile, que escuché que sos maestra en eso. Así que bueno, pero esta te prometí que es gratuita. Dale, dale, esta igual es gratuita, o sin canje. Mirá, primero, digamos, porque a veces analizar una foto a veces puede ser muy útil, y lo voy a hacer, pero si yo contextualizo la foto y la veo dentro de una película, dentro de una evolución histórica, cuando me adentro luego, en el análisis de la foto, lo voy a hacer mejor. Mirá, los que han criticado tanto la inflación de Cristina Fernández, por ejemplo, del gobierno donde fue presidente Cristina Fernández, que estaba más o menos en el veintipico por ciento, que decía, no, porque sin emisión se acaba la inflación, porque la emisión es una causa monetaria. Entonces, vos fijate, me acuerdo a Sturzenegger, que decía, los países que emiten tienen inflación, los países que no emiten no tienen inflación. Bueno, ¿qué pasó cuando ellos, los monetaristas, fueron gobiernos... ¿Escucho un ruido fuerte, puede ser? No, no, nada, escucho perfecto. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasó cuando ellos tomaron el gobierno? No, que criticaban la inflación, ¿te acordás? Una inflación del veintipico por ciento, decían que era terrible. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri termina con un cincuenta y cinco por ciento, pero curiosamente, curiosamente, bueno, vuelvo a decir, me estoy equivocando terminológicamente, ¿no? Porque no es por curiosidad, digo, llamativamente, ¿no? O es de destacar que el último año de Mauricio Macri, que tuvo una inflación del cincuenta y cinco por ciento, fue sin emisión. Prácticamente no emitieron. Entonces, ¿qué significa esto? Que las causas inflacionarias están por otro lado. Tenían que ver, en la época del gobierno de Macri, tenía que ver con saltos abruptos del precio del dólar, tenía que ver con tarifazos fuertes, tenía que ver con la desregulación a los formadores de precios, y justamente cuando empieza el gobierno de Alberto Fernández, que viene la pandemia, el gobierno tuvo que salir frente a esta situación con una emisión, con una emisión récord de la historia de nuestro país, en términos relativos, y sin embargo la inflación fue menor, anduvo por el treinta y cuatro por ciento. Es verdad que la inflación en alimentos, que la inflación solamente del ruido de alimentos, está por encima de los índices que dan a la inflación, es decir, más le pega a los que menos tienen. Y esto también es consecuencia de la desregulación abrupta que hizo el gobierno de Macri, ¿no? Sí, el gobierno de Macri, ¿sí? Entonces, yendo ahora sí a la pregunta, digamos, nosotros tenemos, entonces, para repensar un poquitito algunas de las causas, ¿no? Tema dólar, se ha ido calmando, y se seguirá calmando, tenemos sectores, obviamente, desestabilizadores, que quieren la devaluación, etcétera, pero a pesar de todo, se ha ido calmando el cimbronazo cambiario, y si bien no se ha conseguido una paz cambiaria absoluta, pero se ha estabilizado, ¿sí? Con lo cual las expectativas devaluatorias son cada vez más pequeñas. En cuanto a las tarifas, en todo el gobierno de Alberto Fernández, incluso en el 2020 hubo un congelamiento tarifario, y en el 2021, las tarifas suben muy por debajo de la inflación, entonces no son una causa inflacionaria, porque suben por debajo de la inflación. Ahora, ¿qué pasa con los formadores de precios? Y acá sí tenemos un problema. ¿Qué pasa con los formadores de precios? Que son, entre otros, las grandes corporaciones dominantes. Hay mecanismos para ir suavizando su operatoria, como por ejemplo, bueno, lo que todos saben, es decir, los precios cuidados, que son precios de referencia, que son acuerdos del Estado con empresas que participan en las góndolas del supermercado, entonces oficien como precio de referencia, para que ninguno se vaya muy por encima de los precios acordados. Está también el programa Más Cerca, Más Cerca se llama, Compre Más Cerca, no me acuerdo cómo es el... Los productos locales, digamos. Claro, que tiene que ver, no me acuerdo el nombre exacto del programa, Programa Más Cerca, o Compre Más Cerca, o Precio Más Cerca, no me acuerdo qué es, que claro, que tiene que ver con un acercamiento a través de una mayor participación de productores locales, productores regionales, para que participen en los mercados regionales, en los mercados barriales, y en las ferias, de modo también de establecer, de nuevo, precios de referencia, y precios accesibles para todos, y también hay otros mecanismos, como la ley de góndolas, que está muy lenta, que tiene que ver con que participen en las góndolas del supermercado, y con visibilidad, los pequeños productores, por dos motivos, uno, para disminuir el poder de los sectores oligopólicos y monopólicos, el poder que tienen, disminuirlo, y por otro lado, también disminuir el peso de las decisiones de los sectores oligopólicos y monopólicos, en la determinación de los precios finales. Ahora, en todo este combo de cuestiones, no nos olvidemos, que tenemos al poder concentrado del mundo, que quiere desestabilizar a este gobierno nacional y popular, justicialista. Entonces, va a utilizar todas las herramientas posibles para generar desestabilización. Una tiene que ver con generar inflación, otra con intentar devaluar, otra con intentar que se muera la mayor cantidad de gente para culpar al gobierno. Entonces, fijémonos, que acá estamos en una disputa muy fuerte, y justamente el tema de la inflación, que es el que ustedes me preguntaban, es una variable muy sensible, porque, déjame terminar de redondir un poquitito esta parte. El referí nos llamó la atención, pero dale, redondiemos, por favor. Una última cosa, porque esto lo hemos dicho varias veces, el salario mínimo en el 2015, el salario mínimo de la jubilación mínima en el 2015, compraba una canasta básica y media. En el 2019, media canasta, o sea, bajó a su tercera parte. Y eso no se ha podido recuperar todavía. Eso se va a empezar a recuperar, entiendo yo, como van las curvas hacia el futuro, las percepciones del futuro, a partir del año que viene. Entonces, obviamente partiendo de una estabilización este año. Entonces, fíjate vos, cuán sensible es este escenario. ¿Por qué se puede ver el quicitivo? Quien sabe, en el cual el salario mínimo, compraba una canasta y media en el 2015, ahora tan solo compra media canasta. Entonces, sobre eso, están operando la desestabilización. Fenómeno, Julián. Muchas gracias. Y nos queda para otro programa. Te voy a hacer una pregunta para otro programa, porque no la podemos abordar ahora. es cómo incluyen las nuevas tecnologías de pago, como Wallach, ahora sacó un ricorrio, no sé qué, pero que existe, y que pueden llegar a ser sistemas que se pueden rastrear en las cadenas de valor, supongo. Pero eso, lo hemos comparado a otra charla, así que tal vez hasta ahora, con lo que nos has dicho, queda muy bien planteado la cuestión de la inflación, y la disputa de precios, que también parte de la disputa por nuestro desarrollo. Exacto, Alejandro, así que bueno, encantado en seguir participando, y en seguir convocando al pensamiento y a la reflexión, y a no repetir, como lorito, lo que dicen en medio, ni para un lado, ni para el otro, ni para cualquier lado. Es decir, poder pensar, poder aportar elementos para poder pensar, siempre es saludable. Un abrazo grande. Abrazo grande, y un abrazo grande para Mariela, que me debe una clase. Gracias.